Seguimos aquí en Canal Nacional de Información y CNI, siempre planteando las cosas como son. Luis Molina dice por necesidad, Leonel Presidente, Moreno Cual, dice se van pronto. Delia Rodríguez dice que Danilo Medina, un gobierno de pobres e infelices robaron, pero hicieron de todo. Y la seguridad muy buena y los precios estables. Delia Rodríguez, ahora es atracos muertos, no hay seguridad y solo trabajan para ellos. Ya dos años de gobierno, Luis Abinader, han hecho nada o no han hecho nada. Denle like al programa a los que les guste el espacio. Y una cosa que les voy a pedir, si les gusta el espacio, recomiéndoselo a un buen amigo suyo. Que promocionenos con sus contactos y amigos y vamos a hacer este espacio que crezca todavía en términos exponenciales. Robinson Díaz nos saluda. Lo mejor que hizo el pasado gobierno fue poner muchos barrios pobres, la luz, recargable. Con 100 pesos comprábamos 22 kilos, ahora con los mismos 100, solo 9 kilos. Se va. Dice un gobierno de multimillonarios, no le importa para nada. Delia Rodríguez. Juan Moscoso nos da las buenas tardes. Dice que al gobierno hay que llamarle Pinocho, por mentiroso y recordarle la canción de Johnny. Un poquito para atrás, por favor. Francis Lora, saludos. Hola, Francis. Vamos a ver. Bueno, vamos a seguir con los temas aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Vamos a soltar a este señor. Hoy Miriam Germán, la Procuradora General de la República, recibió un premio de parte de la Unión Europea. ¿El premio fue por qué? Déjame ver, yo lo tenía apuntado por aquí. He dicho que Miriam Germán es una política fina. Ella no tiene confrontaciones. Ella utiliza los escenarios para dejar caer las cosas. Esa intervención de Miriam Germán dice muchas cosas, aunque ella no esté hablando de un tema en específico que pueda traerle confrontación. Vamos a examinar esto. Esta señora, a la entrada o a la salida, no sé, dijo, asegura, está investigando denuncias de corrupción del Ministerio de Educación y del PROSPER. Yo lo único que le digo a Miriam Germán es que se ha dilatado mucho para eso, porque como es la vaina, solamente con los miles de millones, 19 mil millones y tantos de pesos que compró Fulcar en equipos electrónicos, yo creía que eran 12 mil o 13 mil, 19 mil y pico de millones, violando todas las normas establecidas por las mismas regulaciones del Ministerio que él preside, pues de eso hace muchísimo tiempo. El caso de Nenei Ureña no mencionó el caso de Súperate. Entonces, como que, como es la vaina, con todo respeto, procuradora. Bueno, pues, pero adelantó eso. Allí, este, disertó sobre ciertas cosas. Vamos a ver, vamos a ver si se la ponemos a decir. Lo primero, en su exposición, ella indica que nació con una razonada insumisión, es decir, que no es sumisa. Nunca ha estado a los pies de nadie, eso me gusta a mí, y le ha permitido esto, no estar a los pies de nadie, empecinarse, en que no transita el camino del abuso, de maltrato, aunque alguna vez le han dado hasta patadas voladoras, y usted sabe cuál es. Dice, ahora que es procuradora, sigue en la razonada sumisión. Cree y espera que necesariamente todos vamos a entendernos. ¿Usted cree que a mí, que ella está diciendo eso? Cuando al final ella dice, cree y espera que necesariamente todos vamos a entendernos, todos son muchos. Ella le está hablando al presidente de la república, Luis Abinader, y le está diciendo que ella no es sumisa, que no le va a besar los pies, que no está por debajo de los pies, y que al mismo tiempo cree que se van a entender. Y yo nací, no sé de dónde vino, con una razonada insumisión. Esa razonada insumisión la agradezco porque me ha impedido estar a los pies de nadie. Y me ha permitido empecinarme en no transitar caminos de abuso, de maltrato, aunque alguna vez, como dijo uno de mis hijas, a propósito de un evento televisado, mami, pero te dieron, como dicen los muchachos, una patada voladora. Seguí con el mismo pino, y ahora que vuelvo, sigo siendo la misma. Me sigo sosteniendo en la razonada insumisión. Y creo y espero, como dice una canción, que necesariamente todos vamos a entendernos. Gracias. Bien, ustedes lo oyeron. Ahora le voy a poner puntos claves de esa intervención. Seguí con el mismo pino, y ahora que vuelvo, sigo siendo la misma. Me sigo sosteniendo en la razonada insumisión. Lo que ella está diciendo es que no la van a manejar en términos políticos, y se comporta como si ella fuera la estadista. Y le dice, no vamos a poner de acuerdo, pero yo no estoy por debajo de nadie y no soy sumisa. Y creo y espero, como dice una canción, que necesariamente todos vamos a entendernos. Gracias. Bien, ustedes lo oyeron ahí. Esa es la procuradora. Yo espero que todo lo que ella diga, lo que dijo ahí, lo cumpla. A veces me quejo de ella por la pasimonia, por apacito lento. Pero a veces esa gente que va en apacito lento va segura. Ella está a mitad de su gestión como procuradora general de la República, y ese Ministerio Público solo tiene muy pocos casos de corrupción administrativa. Un Ministerio Público que fue apreciado, proyectado como un Ministerio Público, que aquí no iba a quedar un ladrón sueldo. Y ya sea por ineficiencia de ese Ministerio Público, o por Y o por R, miren cómo se cayeron los casos posteriores a ellos. Entonces, veámoslo de frente, pero me satisface que hoy Miriam Germán diga que no es sumisa, que no está por debajo de los pies de nadie, y que ahora que se ha reencausado, que la volvieron a enganchar en el tren público, porque la habían quitado de huesa, ahora es procuradora, tiene la misma certeza. Y cree, espera, que necesariamente todos vamos a entender. Lo que yo entiendo es que todos son muchos, que lo que se van a entender es ella y el presidente Abinader. Parece que todo lo que dijo hoy fue al presidente Abinader. Y si Miriam Germán, si yo no me equivoco en ese análisis, tiene que decirle eso en público al presidente de la República, lo que lo está mandando es a Fred Papas, lo que le está diciendo que ella no se va a entrar en un juego puramente político con el fin de salir a este como un protagonista o que salga fulano como un malvado. Es lo que yo entiendo. Yo no sé ustedes.